Buenas señores, bienvenidos nuevamente a Mr. Elixir. Tengo acá en mis manos los últimos dos lanzamientos de Ibsor Hebal. Adventure, clon de Creed Aventus, y Wildest Elixir, clon de Savage Elixir. Así que vamos con la intro. Bueno señores, los últimos dos lanzamientos. En este video voy a hacer una primera impresión de ambos. No voy a reseñarlos. Porque a mí me gusta, cuando reseño un perfume, probarlo bien. No me gusta probarlo uno o dos días y decirte, sí, es rico, compralo, y listo. Me gusta probarlo durante una semana, ver cómo desarrolla, cuánto dura, cuánto proyecta, lo que me dicen, si me llegan comentarios. Me gusta hacer bien las pruebas. No me gusta probarlo dos días y decirte, está bueno, compralo, y listo. Las reseñas a mí me gusta hacerlas completas, concisas y que se entiendan. Así que hoy solamente va a ser la primera impresión. Lo que les voy a decir, porque me estuvieron preguntando mucho dónde compro Yves Orgebal, en la descripción del video van a tener el Instagram de Didi Parfum, que es Roberto, la persona a la cual yo le compro los perfumes. Les aclaro desde ya que no empiecen a comentar que este video es pagado, que me regala los perfumes y por eso hablo bien, o que me paga para que hable bien. No, señores, no me paga. Todos los perfumes que yo reseño en este canal van de mi bolsillo. Estos también. Por más que yo te recomiende esta página de Instagram de Didi Parfum, te lo recomiendo porque me preguntan mucho dónde compro Yves Orgebal y te lo recomiendo porque, a ver, es una persona de confianza. Yo sé que él es de confianza y que no los va a cagar, entonces yo les recomiendo a ustedes, a Roberto, que por si quieren comprar Yves Orgebal, bueno, lo tienen a él, que es de confianza, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la primera impresión, ¿ok? Voy a empezar... Voy a empezar con Creed. Sí, porque hay varios clones de Creed. Está el Sarawai Durant Leder, el Club de No Intense... Hay varios clones y de esto no hay clones. Así que voy a empezar con esto. Vamos a abrirlo. Está medio difícil de sacar el papel, pero ahí va. Ahora sí, a ver. Yves Orgebal, bueno, son de Francia, si mal no recuerdo, pero se consigue bien fácil acá en Argentina y clonan aromas y el envase lo clonan también, ¿ok? Vamos a sacarlo. Bueno, la tapa media flojita. Y acá está. Como ven, el envase es igual al original o parecido. Lindo, ¿eh? La caja, una caja. Ya saben qué, las tiro. A ver, vamos en este brazo con Creed. A ver. Uy, 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 uy. Sí. Guau. ¿Qué te puedo decir? A ver. Recontra está. El ADN recontra está. Ananá, quemada. Uy, sí. Déjenme decirles que se parece mucho al Creed Aventus. Hasta es más parecido que el Zara Vibran Leder. Porque el Zara Vibran Leder es una fruta, como ensalada de frutas, fresquita, limpia. Y acá no es tan fruta, sino que es más ananá. Está bien claro que es ananá. Sí, recontra. Ananá, quemada. Sí. Uy, qué bueno esto. Qué bueno encontrar un buen clon de Creed, ¿eh? Qué bueno. Me encantó. Qué rico. Bueno, primera impresión del Adventure. Aprobadísimo. Aprobadísimo. Vamos con Wildest Elixir. Sacamos esto. Está duro. Pero ahí va. A ver. A ver, a ver. Bueno. Muy lindo el envase. La caja. Una caja. Hermoso, ¿eh? Esto no es imantado. El original creo que tiene imán. Esto no. Esa presión. A ver. Vamos en este brazo. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. No, bueno. Otro nivel, ¿eh? Me río porque no puedo creer que hayan sacado esto. Qué calidad que hay acá, ¿eh? Es muy parecido. Pero la parte especiada no es tan punzante. Porque en el original sale muy especiado. De hecho, yo cuando pruebo el original me hace estornudar. Acá es como madera ahumada con licor o con whisky. Y las especias están, sí, pero mucho más apagadas. Qué bueno. Qué bueno esto, loco. Buenísimo. Me encantó. No, me encantó. Me recontra gustó. Los dos, ¿eh? Si tengo que decidir cuál se parece más al original, este. Este se parece mucho porque la salida es muy parecido. Y esto, la salida, no es tan parecido. Pero recontra está el ADN. Qué calidad, ¿eh? Encima, no es que es que se parece y ya está. Y no tienen calidad. No, no. Se nota mucho la calidad de estos perfumes. Qué rico. No, no. Encantado quedé con los dos. Buenísimo. Así que, bueno, primeras impresiones de ambos, buenísimos. Los voy a estar probando a los dos durante varias semanitas. Durante dos semanas. Una semana uno, otra semana el otro. Así que, nada, esténse atentos al canal. Que pronto voy a estar subiendo la reseña de ambos perfumes. Así que, suscríbanse. Dejen un like. Vayan a seguirme a Instagram. Y nos vemos en las próximas reseñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!